¿Cómo empezamos? Con un coquín. Un coquín Sandra. Un coquín, un coquín. Oye, chuladas, os traigo una preguntita, a ver si no es difícil. ¿En qué creéis que se parece Lionel Messi a Lalo Carrillo? El talento. Que no toca a nadie en las fotos. Que los dos son buenos. Que son rubios. Que tienen dos ojos, dos piernas. Que son cracks en lo que hacen. Ah, qué bonito. Esa está buena, esa me gusta mucho. Sí, Messi es bien tóxico. Su punto débil es que a ninguno de los dos le gusta hablar inglés o otros idiomas en público. A Lalo sí le gusta. No puede. Lo puedes defender. Y es que a Lionel Messi en varias ocasiones él ha pedido que hablara, principalmente en inglés, y siempre se ha negado. Pues sí. Vamos a ver algunas ocasiones en las que que esto ha sucedido con Lionel Messi y que, pues, obviamente ha dicho... Dicen Tapper. El Tapper. El Tapper. Bien. Yo creo que... Perfecto. Es que luego haces el ridículo, nada más para ser como... Y la verdad es que allá deben decir allá grosero. Y además tenemos que decir que este idioma es muy bonito y cada vez somos muchas personas malas que hablan la habla hispana, ¿no? Claro. ¿Cómo están los periodistas ahí intentándolo, intentando, ching, ching, para ver si sacan la grasejada? No, no, no. Muy bien Messi. Como tú con Lalo. Yo con Lalo. Yo soy todo el tiempo. Eres un pulmón que está... Ya viste, Lalo, ya puedes solo contestar. No, no, gracias. La onda ya no quiere meterme, pero gras, güerita, ¿eh? Te vamos. Dile adiósito. Dile adiósito. Dile adiósito. Dile adiósito. Uy, qué guay. Uy, qué guay. Uy, qué guay. Huele a venganza esta. Pero bueno, ahí no termina todo porque el ahora campeón del mundo y múltiple ganador del Balón de Oro vive en Miami. Pues parece que va aprendiendo a hablar inglés. Sí. Muy rápido, porque de repente le hemos visto con una increíble pronunciación y fluidez. ¿Qué? Que yo no sé si es que... No. Es campeón del mundo, no puede hablar así. Es argentino. Creo que no. No es su voz. No es su voz. Parece falso. Si es que las chuladas sois muy listas, obviamente. Sí somos. Ni tanto. Sí somos. Sí somos. Sí somos. Son bonitas. No tanto. Tampoco. Ay, no sé. Realmente la conferencia de presa es inteligencia artificial. Y han hecho que su voz la ha modulado de tal forma que parezca que es completamente la voz de Messi hablando en inglés. Sí. Y hasta qué punto está llegando la inteligencia artificial. Yo creo que es increíble. Lo mismo el día de mañana ya no estamos ni nosotros tampoco aquí. No. Porque modulan nuestra inteligencia. Ay, bendito Dios. A la casa echándola. Pero que sí nos depositen. Ah, sí. Sí. Increíble, ¿no? La inteligencia artificial. Increíble. Está bárbaro. Buenas ideas. Increíble, Laro Carrillo, que seguro que habla muy bien inglés. Ya te dio 10. ¡Ya te dio 10! ¡Ya te dio 10! ¡Conmigo no, güerita! ¡Conmigo no! ¡Ah, qué maja! ¡Qué maja! Y ese es tóxico, ¿eh? See you later, aligueros. Ya, ya. ¡Aligueros! Bueno, vamos a algo poco tóxico y más bonito. Y es que hace unas semanas nos regalamos el anillo de Fernando Valenzuela. ¿Os acordáis que se le hizo homenaje en el Doyle Stadium? Sí. Y hicimos una dinámica imagen televisión a través de las redes sociales. Y ganó el anillo de Fernando Valenzuela. Y le hemos querido invitar aquí a Quechulada para entregarle en directo el anillo de Fernando Valenzuela. Así que vamos a traer a Eduardo, que él fue el ganador en una dinámica de redes sociales entre Águilas de México. ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y, pues, aquí tenemos el anillo. Yo creo que se lo voy a pasar primero a La Chulada. El momento en que Sata le entrega el anillo es muy cómodo. El anillo. Yo trabajando anillos ya. Sí, tú muy bien. Pero quiero que lo veáis, así que lo voy a ir pasando para que también vosotras veáis. Lo manusemos antes que esto. Porque es muy bonito, muy buen recuerdo. Quiero que le cuentes tú a Las Chuladas por qué querías ganarte tú el anillo de Fernando Valenzuela. Bueno, básicamente vengo de una familia veracruzana que por historia han pasado. Mi abuelo pasó por los primeros equipos regionales en Veracruz. Mi abuelo jugó en los cerveceros de Córdoba. Mi papá jugó en algodoneros de Río Blanco, que eran los equipos amateus. Y, bueno, con el paso de los años me explicaron toda la historia de Fernando Valenzuela. Actualmente todos en casa somos beisboleros. Vivimos la pasión. Jamás no podemos. ¡Qué mejor! ¡Qué bien! ¡Felicidades! ¡Brave! ¡Felicidades! ¡Bravo Sandra! Espera que Sandra no te vayas. Muchas, muchas, muchas felicidades. Va a estar en un ratito también Sandra en el segundo tiempo del Guay Deportivo. ¡Claro que sí! ¡Varia!